Y con más sentimiento, esta lena es Ecuador ¿No creas que por qué me dejes que voy a morir? ¿No creas que por qué te amo te voy a arrugar? Mejores cosas he perdido y jamás le he ido a juzgar Si ya tu amor lo ha perdido, no piensas que te iré a rogar Te equivocas, te equivocas, mujer que ocupa su lugar Te equivocas, te equivocas, mujer que ocupa su lugar Mujeres, y gente linda que va a ser Mujeres para ti, muele Cuando se ama de verdad Vamos a ver las ganas mujeres enamoradas ¿No creas que por qué me dejes que voy a morir? ¿No creas que por qué te amo te voy a arrugar? Mejores cosas he perdido y jamás le he ido a juzgar Si ya tu amor lo ha perdido, no piensas que te iré a rogar Te equivocas, te equivocas, te equivocas, mujer que ocupa su lugar Te equivocas, te equivocas, mi mujer que ocupa su lugar Vamos a revelar otro disco, ¿eh? Y me dice el título de esta canción, ¿eh? Aprenderse a la chica, dígale, mujer Yo, yo te equivocas Ayer es verdad Suele perder, suele perder Cuando se ama como yo te amé Se te olvidaré, se te olvidaré De lo que hizo florear, reiré ¡Seleste Cáceres! Con mucho cariño, ¿ah? En las salinas, para mi gente linda, la balsal ¡Sí! Vamos a ver, un aplauso para ustedes ¡Mujeres arriba! ¡Hey! ¡Mujeres arriba! ¡Hey! ¡Mujeres arriba! Y hoy estamos vacilando la noche ¡Ay! O para ustedes, ¿ah? Vamos a regalar ahora sí el disco